Las obras murales en México realizadas por mujeres son bastas, pero poco se ha hablado de ello, pues el muralismo en nuestro país tiene una identidad marcada por la influencia e impacto del trabajo de quienes son considerados los tres grandes del muralismo, Diego Rivera, Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. Existe una deuda histórica con el trabajo de las mujeres muralistas. Su paso por uno de los movimientos culturales más importantes de México se ha registrado en la mayoría de los casos desde un papel secundario, como las alumnas, las modelos o las esposas de los pintores. De los 260 muralistas documentados en el país, entre 1920 y 1970 solo 33 eran mujeres, apenas un 13%. Uno de los prejuicios para censurar su presencia en los andamios era que el carácter íntimo de la pintura femenina no respondía los intereses de la pintura mural. Sin embargo, más allá de esta narrativa, existe una diversa obra de mujeres mexicanas y extranjeras que formaron parte de un movimiento de artistas que transformó de manera radical el arte público en México del siglo XX y que en su obra reflejaron la preocupación social que marcó la época. Te invitamos a conocer el trabajo de las artistas como Aurora Reyes, que además de ser considerada la primera muralista mexicana, fue poeta, ensayista y militante política que defendió los derechos laborales de las mujeres. Sus obras reflejan estos ideales de libertad, vida digna y equidad de género. El trabajo de María Izquierdo, que en su iconografía amalgama las imágenes del México tradicional con elementos esotéricos y paisajes desolados, declara el color como el protagonista de sus piezas. Es la primera mujer mexicana en exponer en Estados Unidos en el Art Center de Nueva York. La pintura al fresco fue un campo que le fue negado y desafortunadamente su proyecto mural no lo pudo desarrollar. Elena Huerta, artista y profesora de artes, realizó el mural más grande creado por una mujer en la historia del arte mexicano. El fresco titulado 400 años de la historia de Saltillo, de 450 metros cuadrados, ubicado en el Centro Cultural Vito Alesio Robles, en Saltillo, Coahuila. Remedios Varo, conocida en esta faceta por haber pintado el pabellón de cancerología del Centro Médico de la Ciudad de México. También el trabajo de Leonora Carrington, El Mundo Mágico de los Mayas, el cual ha sido ampliamente estudiado por la forma en que el artista pudo encerrar de forma metafórica, presente, pasado y cosmovisión de los pueblos Zetzal y Xochitl. O el trabajo de Maris Bustamante, quien además de pintar homenaje a Belisario Domínguez, se desempeñó como artista multidisciplinaria y fundó, junto con Mónica Mayer, el proyecto de arte feminista Polvo de Gallina Negra, donde realizan diversos actos radicales para ser sensible a la población de la condición de ser mujer en México.